Música Hermanos, el Señor les bendiga, es un gozo poder compartir con ustedes, nos encontramos en una nueva lección, la lección número 6 y en esta lección vamos a aprender un patrón de escalas menores y lo vamos a aplicar a la sinfonía que habíamos estado tocando al principio. Hermanos, bienvenidos, empecemos pues entonces con esta clase, con el desarrollo. Quiero enseñarles primeramente un patrón que se va a aplicar a cualquier posición, les voy a dar la posición como voy a aplicar, voy a hacerlo primeramente en esta nota, que es la sexta cuerda, en el quinto traste, que sería mi nota La, y me va a resultar la escala de La menor, porque a partir de la tónica que aplico el patrón ya me sale la escala determinada, ¿listo? La primera posición que vamos a hacer para la primera son tres notas por cuerda, la primera posición que tenemos que hacer es esta, miren, el dedo índice, luego el dedo anular, eso en la primera cuerda, ¿no? Luego pasamos a la quinta cuerda, a la siguiente cuerda, y es el mismo patrón, es decir, también haría lo mismo. Si hago mi escala hasta donde ya hemos explicado, hasta la quinta cuerda sería así. Nótese, es el mismo patrón, entonces es fácil de memorizar. Para las siguientes tres cuerdas voy a utilizar otro patrón, sería a partir de la cuerda Re, miren, ¿se dan cuenta? Repito de nuevo, salto los trastes, ¿no? Es decir, piso aquí, me salto un traste, me salto otro traste, esa es la posición. Para la siguiente cuerda es la misma posición. Y esta cuerda, que es la segunda, es también la misma posición, solo que tengo que bajar un traste más abajo. Es decir, si estaba haciendo aquí mi primera posición aquí, luego en la quinta cuerda esta misma posición, luego variaba en mi tercera cuerda y hacía... Lo mismo haría en esta otra cuerda, pero bajando un traste. ¿Listo? Y para finalizar mi escala, haría la otra posición en la que me faltaría ya, sería dedo índice, medio y aquí me salto un traste. Lo voy a hacer todito nuevamente lento y aplicando este patrón me sale la escala de La menor. Si piso la nota La y hago el patrón, me sale la escala de La menor. Puedo pisar cualquier otra posición y me va a salir la escala ya que pise justamente esta primera nota, que es la tónica. ¿Listo? Y no solamente puedo aplicarlo en estas cuerdas, puedo aplicar el mismo patrón en esta cuerda, en esta cuerda, en esta cuerda, en cualquiera de las cuerdas me sale la escala de acuerdo a la primera nota que pise, es decir, la nota tónica. Lo voy a hacer todito de nuevo, lo vamos a explicar. Primera posición. Luego para esta otra cuerda, para la siguiente cuerda, era abierto, la otra cuerda era el mismo, la otra cuerda era el mismo, pero agarraba y subía un traste y por último cambiaba de posición. Voy a hacer entonces todo el patrón de nuevo. Sexta cuerda. En esta subo un traste y en esta cambio de posición voy a hacer retrocediendo. Recuerdo que aquí había subido un traste y luego las mismas posiciones y el resultado es la escala de La menor. Voy a aplicar el patrón que había explicado, pero lo voy a hacer esta vez para Mi menor. Voy a buscar la nota Mi. Esta es la nota Mi. Esta vez lo voy a aplicar en esta cuerda. Esta es mi cuerda número cuarta. El primer patrón era esto, la primera posición. Luego la segunda era también la misma posición y luego tenía que hacer una posición más extendida. Pero en esta cuerda, que es la segunda, siempre bajaba un traste. Entonces haría aquí. ¿Listo? Y la siguiente posición sería también esta. Voy a retroceder. Primera posición. La segunda, la otra, la siguiente cuerda es la misma. En esta subía un traste. Y en esta, normal, y voy a retroceder. Ya sería para Mi menor. Entonces, puedo subir también a esta cuerda. Si voy a aplicar Mi menor, esta sería Sol Fa. Mi. Recuerdo también que en esta otra cuerda tenía que hacer esa misma posición, pero voy a subir un traste. Miren. Igual es Mi menor. ¿Listo? Ahora lo que quiero hacer es, lo puedo aplicar en cualquier posición, en cualquiera de las cuerdas, siempre respetando. La primera vez es esto. La segunda vez es esta posición abierta. Solamente en esta cuerda abro. Y aplico lo mismo a todas las cuerdas. Ya lo he demostrado, lo hemos hecho en esta, en esta cuerda. Lo hemos hecho también aquí. ¿Ya? Voy a aplicar la sinfonía número 13, utilizando este patrón de escala menor. ¿Ya? En esta posición, miren. Luego vendría. La única diferencia vendría en esta nota. Ahora vamos a hacer la nota Mi, esta vez aquí. ¿Listo? Este es La, Si, Do, Re, Mi. Entonces la tónica sería... La, Si, Do, Re, Mi, Bueno, solamente recomendarles, hermanos, que tiene que ser de la siguiente manera. Tienen que preocuparse más que todo de memorizar el patrón. Esto es bastante ejercicio intercalando los dedos. Las lecciones ya, revisen las lecciones anteriores. Se ha dado pautas acerca de ejercicios para los dedos. Una vez que tenga memorizado el patrón, lo demás es simplemente buscar al oído. Tener una nota en la cual vamos a partir y buscar al oído. Se puede variar, inclusive, la melodía. He escuchado diferentes formas de tocarlo. Esta es la melodía básica, la melodía principal de la sinfonía número 13. Hay también diferentes posiciones que trabajan también los hermanos. Esto se aplica en todos los trastes, así que sería una buena forma, digamos, de inicio para la aplicación de escalas. Tenemos entonces esta sinfonía. Hermanos, ustedes revisen las posiciones de los dedos que salen y también estén atentos a los gráficos. Ahí les voy a mostrar lo que son las diferentes posiciones de este patrón de escala menor. Con estas recomendaciones, hermanos, me despido hasta el siguiente tutorial. Estén atentos, hermanos. El Señor les bendiga y sigan esforzándose. El Señor les bendiga y sigan esforzándose. CC por Antarctica Films Argentina